Otro lunes en la SER Aguantando el mar Otro lunes que no voy a cobrar Otro lunes en la SER Es mejor que robar Lo intento, pero ya no aguanto más Otro lunes en la SER En hora veintipico Quien pudiera estar con Federico Otro lunes en la SER En hora veintipico Si contamos las sonrisas somos ricos Que le quites la tapa que no estás grabando nada Muy buenas, hoy es lunes 15 de mayo Y eso significa que quedan Días para las elecciones municipales y autonómicas Esto es hora veintipico y yo soy Héctor de Miguel Y yo soy Pablo Iglesias Hostia Pablo tío, de verdad mira Es que no puede ser que yo cada vez que hable aquí de alguien O ni siquiera hable Que insinúe una broma con alguien Vengan aquí y me jodan el programa Otra vez Esto ahora que es Bronca veintipico Pues me voy Y haces tú el programa Mira aquí está el guion Ten cuidado que tiene algunos chistes No como el tuyo Coño ya Hostia Dios No Pedro necesito tu Dios Bueno en fin Pablo ya que has venido Venga dos minutos Dos minutos Y no por pregunta Dos minutos de carepas Vale Supongo que has venido ¿Por qué? ¿Por qué has venido Pablo? Yo soy el comisario político De los medios de comunicación Martillo de Rejes Cada vez que alguien Dice algo que no me gusta Yo vengo y le señalo en público Y les digo a los norcoreanos ¿Veis ese hijo de puta? Por eso he venido No pues te ha salido bien esta vez ¿Viste? A ver te sentó mal el editorial Está Borja Prado, Ferreras y yo Y tú claro Te sentó mal el editorial Es el momento de que me contestes cara a cara Y que me pegues un guantazo si quieres Yo me molesta todo Pero si viene de ti además de molestarme Me duele mi corazoncito Porque yo soy un sentimental Aunque no lo parezca A mí me molesta un poco Ya que nos sinceramos Los tuits que pusiste No por lo que pusiste Que bueno entiendo la guerra Que tenéis entre vosotros Bueno no lo entiendo Pero ahí está Y la segunda parte La de como que Prisad te dice las cosas A mí no hace falta que me diga nada Prisad Si yo vengo comprado de casa Lo comprendo Y te lo dije Cuando hablamos por teléfono Que entonces Coño dame caña a mí Pero No te metas con Canal Red Que Canal Red Hace un currazo De hecho yo he venido a salvarte Porque Querían colgarte boca abajo Como a Mussolini Entonces métete conmigo Claro Desde aquí pido disculpas En nombre de todo el equipo A mis compañeros De Canal Red ¿No queréis que pida disculpas En vuestro nombre? Mirad los Mirad quienes son los hooligans aquí Ah A esos A esos que no salen Norcoreanos Ahí hay un montón Que están deseando comprarse Que les llamen Claro Cuando les llame Ferreras Todos esos ahí Diciendo Si, si, yo, yo Ya ves yo O tú Cuidado que alguno se va contigo Como le hagas una buena oferta Ya no una buena Una oferta Te diría ¿Cómo es posible Pablo? Esto te lo pregunto También porque me da curiosidad Repetente Tú te has definido Como el gran comisario ¿No? De los medios Y tú fue gruñón Había quien decía también Total Todo lo malo Gruñón Cascarrabias Sí, sí Estás todo ya insinuando Que Prisa Los tejemanejes No sé qué Y luego viene el tío aquí Los lunes a Prisa Y se está una hora Diciendo lo que tú quieres Es una prueba De que en este medio Hay libertad Incluso a mí Me dejan hablar Lo he hecho bien Lo he hecho bien Miguel Bien, no así Igual suena Enmovilado Además es dentro de un rato Y haces doblete Total En el programa Madre Horaven típico Y en Nora Y el programa Hijo Exacto En el sucedáneo Total ¿Tú también cobras a dos meses? Hostia no Y me pagan cada mes Me cago en Aquí alguien Nos está timando Total Pero se han dicho No, es que Prisa es a dos meses Ah, no, no Y por un lado está bien Porque claro Cuando ya no lo esperas En agosto Ya dices Bueno, paz Te llega ¿Tú cobras a dos meses? Yo creo que sí Yo paso mi Pero claro Es una facturita de autónomo Entonces igual los autónomos Ah, vosotros estáis todos de autónomos Toma, no Hostia, esto córtalo Que esto sí que nos echan aquí Tú sabes que hay un chico Que es el secretario general Del sindicato de periodistas Se llama Pues yo creo que deberíais hablar con él A ver si os hacen contrato Que fueron las elecciones hace poco, ¿no? Efectivamente, todo lo controlé yo ahí Desde ahí Tú controlando ahí todo Es que eres master of puppet Master of puppet Luego dicen de Ferreras Y el malo soy yo Mira, te voy a hacer una pregunta medio en serio Tú sabes que hay gente Y esto lo hablamos tú y yo el otro día también En privado Que considera que el espectáculo que estáis dando Sumar y Podemos Es francamente Ya no lamentable Que lo es Sino que es muy desmoralizador Para el electorado de izquierdas Y sobre todo hay una parte ya Que no tiene arreglo Aunque las cosas se hagan bien después Hay una parte que Ya hay vencedores y vencidos Que ya se ha perdido Eso no está claro Lo que pasa es que tampoco hay que infantilizar a la gente O sea, cada vez que alguien viene No, es que los egos No, no, no Vamos a contar por qué son las diferencias Cuál es el debate Vamos a contar Cuál es el rol de los medios Pues sí, yo lo cuento Todos los lunes Por la noche No me privo de contarlo Yo creo que tenemos que ir juntos A las elecciones Que tiene que haber una coalición De Podemos con Sumar Ojo Yo soy de Podemos No quiero ser de Sumar Soy de Podemos Y creo que hay mucha gente de Sumar Que no querría ser de Podemos En ningún caso Y tienen toda la razón Entonces Vayamos juntos a las elecciones Por una cuestión de sensatez Porque nadie entendería Que fuéramos separados Porque la ley electoral Es muy tozuda Pero lo que nosotros estamos diciendo Creo que es razonable Que es como Coño, hagamos unas primarias abiertas Consenso nuevo tal Con todo lo que queráis Pero que decida la gente Cuál es la correlación Creo que en eso Tenemos razón A pesar de que Prácticamente todos los medios de comunicación Los de la progresía mediática Que decimos nosotros Y los de derechas Digan no, no Los de Podemos mal Y los otros bien Que es lo que me picó el otro día También de vosotros Que os vi un poco como Ay, ay Vamos a colocarnos Donde se colocan todos Que parece Que si te metes con Podemos Bien Bien Y te puedes meter con Podemos Arrastrarles por el suelo Pisotearles Escupirles y tal Pero si te metes con otro Que no sea Podemos Tienes que pedir perdón inmediatamente No me quiero remitir a la editorial Pero simplemente Te recalco Que en este programa Nos vamos a meter con todos Todo el rato Ya, pero eso Que también lo hablamos Eso es una mierda No, no, no Porque lo que Claro Lo que no somos es Aristóme Gide Ni Pablo Motos Aquí hay una ideología Y es clarísima Claro, eso es Pero por eso Pero cuando yo digo Que vamos a hacer chistes de todos Es que vamos a hacer chistes de todos Pero si eso está guay Pero te digo lo mismo Si yo digo lo mismo en privado Que en público El humor es lo más político que hay Cuando se sale un humorista diciendo Ay, yo no tengo ideología Y yo soy como era Anarco me suda la polla todo Me meto con uno Anarco sudapoyista Anarco sudapoyista Pero eso es una ideología Sí, pero no es la tuya O sea, yo creo que te escudaste en eso No, es mi ideología cómica Luego tengo mi ideología política Yo creo que no Yo antes pongo la comedia a la ideología Yo creo que no Que eso es mentira Yo creo que todos los cómicos Lo que llevan es precisamente Sus ideas a la comedia Otra cosa Es que tú te rías incluso De tu propia ideología Que tú llegues y digas Me voy a reír Del político al que voto Pero que tus valores Informan el humor que tú haces Tío, ¿Polonia son buenos? Joder que sí son buenos Tienen ideología Joder que sí tienen ideología Se nota en la comedia Que hacen su ideología De principio a fin Si salen los de Polonia Diciendo No, no Yo me meto igual Con los indepes Que con los ex Como no me toquen las narices Tú haces ideología Pero Polonia existe ahora Hubo 30 años en TV3 Donde había muchos humoristas Donde no se hizo Un solo chiste de Puyol Por supuesto que sí Pero es que El humor Siempre ha sido así El humor es lo más controlado Políticamente que existe En todas partes ¿Por qué no se puede hacer humor En Movistar? ¿Por qué no se puede? ¿O qué pasa? Por ahí no me vayas Por eso te digo Pero incluso ¿Qué pasa? Que lo del intermedio Eso no hay unos jefes Allí con una ideología Súper concreta Yo tengo amigos Que han trabajado allí O sea, a mí me voy a decir Si escucho a un humorista Que hace humor político Diciendo No, no Yo me meto con todos por igual Yo soy libre y tal Digo Tú eres un jeta Sí, sí, claro Pero a lo que me he referido Pero que además es legítimo Yo tengo que hacer chistes Con todos por igual Si con todos por igual No, no Con todos por igual No, con todos Con todos Por igual es lo que sobra Eso es diferente Exactamente ¿Veis? La izquierda Le he convencido La izquierda dialogando Sumar Podemos Habéis visto Cuando dialoga Puede llegar a acuerdos ¿Verdad? Tráeme a Yolanda Vamos juntos Yolanda y Yone Y tú y yo Hacemos ahí como un debate Tú tendrás el teléfono de Yolanda Claro O sea, ahora podría llamar Ahora mismo A Yolanda Vamos a dejarnos de... ¿La llamamos? ¿Llamamos a Yone y a Yolanda? No hay cojones Que no O a lo mejor que no hay cojones Venga, llámala 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 Atención Ahora mismo Pablo Iglesias Está sacándose Ese teléfono móvil Que vale muchos miles de euros Se va a cabrear Porque va a decir Esto no se hace Pero yo por ti Cabreo otra vez más A Yolanda Es que fíjate Que si te lo coge bien Pero si no te lo coge también Pues si no me lo coge Casi Casi Pero mira Yo la llamo En altavoz Y cuando lo vaya a coger Hablas tú Venga, vale Vale, vale Es la verdad, ¿eh? O sea, no estoy poniendo El teléfono de otro Vale, vale, vale Perfecto Un mensajito Perfecto, perfecto ¿De cuándo es tu último mensaje? No hace tanto Bueno, sí De enero Joder, de enero Sí, ¿qué hace? Bueno, no es tanto Hace tanto Ya, pero es que ya No tengo que hablar Con la vicepresidenta Vamos a llamar Por el Telegram Para que no lo escuche Villarejo Venga O así estará ahora mismo Que le habrá Don Volco al corazón ¿No, Yolanda? A ver Momentos de gran tensión Uh, cómo lo coja Muy bonita foto, ¿eh? Muy bonita foto se ha puesto No como tú Yo tengo foto en el Telegram Tienes un muñeco Ahí con pinta de O sea, como un Ah, sí Ah, sí Vale, vale Ya me acuerdo No lo coge Yolanda, ¿eh? ¿Has visto quién no quiere la unidad? Si es que está clarísimo Es decir Hemos llamado Lo acerco por los concursos de la tele Dos tonos más Uno La unidad de la izquierda Se va Se va alejando Frente Yolanda, la pelota está en tu tejado Lo hemos intentado Desde hora veintipico Que no se diga Que no lo hemos intentado Para acabar Vas a ir ahora A la hora Supongo que estarás Expectante por ver Qué gorra Lleva hoy Carmen Calvo Vamos a ver Qué lleva Qué lleva en la cabeza O por qué vas Un momento A ver si es No Vale O por qué vas a discutir hoy con Margallo ¿No? Que también tenéis unos enganchones ahí muy divertidos La verdad A veces son muy divertidos Podemos hacerle Podéis colarle a Aymar Algo de hora veintipico ¿Sabes? Claro, por supuesto ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo en plan Bueno, directamente ¿Por qué no vas de frente? Cuando te paso Aymar Diga Pablo Buenas noches Así como Buenas noches Puedes decirle Hoy vengo un poco Hoy a lo mejor me notas menos ágil Porque ya me he vaciado en el programa bueno Entonces pensará que nos hemos puesto de whisky como siempre Pero vale Lánzale alguna puñita ¿Pero cómo es esta? Como de hoy vengo de Es que vengo de hora veintipico De hora veintipico De programa bueno De programa que realmente marca la agenda informativa y política de este país Que es hora veintipico Estáis a esto De eso vale Pablo Iglesias en hora veintipico Muchas gracias por venir Un gustazo tío Gracias Bueno pues antes de que aparezca por aquí ¿Qué te digo yo? Rufián O Errejón O peor Monedero Los hombres de izquierdas Es un peñazo Vamos a hablar de lo que a mí me gusta La campaña electo mal ¡Vamos! Es el vecino El que elige al alcalde El que elige al alcalde Y es el alcalde El que quiere Que sean los vecinos El alcalde Campaña electo mal Oh la campaña Uh Mi momento Mi portaventura Mi jardín de las delicias Mi locus amoenus Mi beatus ile Alicia suelta al unicornio también Para celebrarlo Míralo 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 como se va animando ahora Porque va corriendo A ver un mitin Fijaos lo que me gusta a mí La campaña Que hasta me entran ganas de trabajar Incluso mis guionistas Están felices Te juro Que como vea otro político Haciendo como Carte Barrios Que es un pedido No mato No mato No mato Más políticos A los que paran por la calle No puedo más Otra versión Ah la campaña La campaña es para los políticos Como a una gira de hombres G en el 86 Van a tantas ciudades Que ya no saben ni dónde están Y ojo Los políticos No son como los músicos No se drogan para aguantar Así arrancó la campaña Feijó En Badajoz Amigos y amigas Acabo con la palabra ilusión Porque eso es lo que percibo Cada vez que vengo a Andalucía Y quiero deciros Que el 28 Porque con las pupilas dilatadas Todo te parece Andalucía Además hay que tener en cuenta Que para Feijó La línea espaciotemporal Se reduce a Antes de Orwell Y después de Orwell Podemos situar El nacimiento de la posverdad En aquella distopía Escrita por Orwell Allá por el año 84 Como estará la cosa Que ya se meten con él Hasta los que tuvieron enfrente A Rajoy Unos días se parece a Casado Y otros a Fe Y otros a Rajoy A Casado Cuando se le ve Que no llega Se le nota No tengo más Bueno Y se parece a Rajoy Cuando suelta esas frases Que no entiende nadie ZP Muy buen timing de comedia Con los oso que ha sido siempre Joder Pero Casado En lo único que se parece a Feijó Es que él también va a morir Cuando Ayuso quiera Y yo creo que Feijó Es un poco En este sentido Es contracultural Por su parte Priti estuvo ayer en Puerto Llano Me la agarras con la mano Feijó Eh, Puerto Llano Provincia de Ciudad Real Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha España Y por supuesto Ha anunciado nuevas medidas Porque ir ahora a un mitin de Priti Es como ir a casa de tu padre Cuando se divorcia de tu madre Vamos a hacer un nuevo avance social Y es bonificar A los mayores de 65 años Para que todos los martes Vayan al cine Y solamente paguen Dos euros Cine a dos euracos Para los jubilados Los martes Vamos ahí Hay algo que paguen los pensionistas Ahora mismo Porque ya queda solo regularles El precio de la vivienda Pero solo a ellos En este país Tener una edad mediana Sí, mediana Hijos de puta Es una mierda Ni interrail gratis Ni cine barato Ni recetas para medicinas Y encima los abuelos Ahora pueden tener hijos Los 70 son los nuevos 16 Mi semen Es De fuerza En fin Una vez más el PSOE No diré yo Que comprando el voto Pero sí repartiendo Billets Un, dos, tres El abuelo ya parece Que la va a palmar Antes de que se vaya Que vea avatar Dan des billets Cine billets Y esos euros en la entrada El yayo se va a ahorrar Pero en las palomitas Les van a clavar Con los billets Palomita billets El cine español No está tan mal Si el gobierno te paga De la entrada a la mitad Con billets Al modo barbillets La nueva de Tarantino Casi gratis Puedes ver Estírate un poco Avelino Y lleva al cine A tu mujer Porque hay billets PESOE billets Nacional Miles de personas Se manifestaron Este domingo En Sevilla Contra la ley del PP Que pretende aumentar Los regadíos en Doñana Lo que se conoce ahora Como una manifestación De secano Una mani En la que se respiró En todo momento Un ambiente festivo Con rimas como La ley de Bonilla A la alcantarilla O grites hits Si Doñana fuera un banco Ya lo habrían rescatado Todo esto acompañado De Tres Batucadas Tres Porque a lo mejor Una sola Sonaba aflojo Dios Las batucadas ¿Qué es peor eso? O la despedida de soltero Planteo el debate A ver esto de las batucadas Por favor Detengámonos aquí un momento Esto es apropiación cultural Para empezar Esto sin unas garotas Semidesnudas Moviendo los glúteos Al compás Y unos apolíneos vigardos Bailando samba Esto no tiene sentido Esto en Burgos No tiene sentido Si protestar con batucadas Sirviera para algo Coño En Brasil No habría favelas Protejamos nuestras tradiciones Aquí el que anima Las manis De toda la vida De Dios Es un sindicalista Gordo Con un puro Un megáfono Y restos de gamba En el bigote Cojones ya Ante tal movilización El PP Se ha visto obligado A mover ficha La Junta de Andalucía Da al visto bueno Un macroproyecto turístico Frente a Doñana Con campo de golf Hoteles Y 300 viviendas Tengo un coño Más bien gordo Si tienes suerte Y pillas buenas vistas Puedes ver en vivo El rey león en versión western Ah si Nunca tuvo más sentido La frase Antes todo esto era campo Y no de golf De hecho ahora podrás Bañarte en un jacuzzi Con vistas al Guadalquivir E insultar a los flamencos ¿Queréis agua? Pues os la pagáis Rayasos Ala a morirse El PP avanza en su plan De convertir el parque de Doñana En Doñana Park En Marismador Ciudad de restricciones Desierto, corrupción y droga Doñana Davi La apuesta del PP andaluz Para atraer solo turismo de calidad De méritos para arriba Y ahora disfrutemos De este entrañable vídeo De Ana González Martínez La número 3 de Por la bellísima ciudad de Parla Paseando con la autodenominada Arquitecta Rocío Monasterio Un proyecto de vivienda social Que nos llegó a término Sí Y bueno Ocupan Con todo lo que puede llevar Problemas de delincuencia Problemas de De venta de drogas ¿Lo habéis disfrutado? Muy bien Pues Ana González Martínez Ha sido enviada a prisión De forma provisional Y sin fianza Junto a su marido Por narcotráfico ¿Y la casualidad? Y por eso acusan tanto A los inmigrantes De traficar con drogas Porque no quieren competencia Eso es el mercado, amigo Y con lo de los ocupas Igual, coño Para estafar con el ladrillo Ya están ellos Porque las mujeres Facturan Los agentes encontraron En su domicilio Un kilo de cocaína Marihuana Y armas de todo tipo El Starter Pack De Desocupa Economía La batalla fiscal Entre las autonomías Le ahorra a las rentas altas Miles de millones En impuestos de patrimonio Y sucesiones Es un concurso de mises A nivel autonómico Por favorecer la evasión fiscal Donde todas ellas Aspiran a ser algún día Andorra la Bella Según cuenta el diario.es Si quieres disfrutar De una buena rebaja Del impuesto de sucesión Tienes que empadronar A tus padres agónicos En Madrid O en Andalucía Y te van a dar Más propinas Muertos que vivos Cultura Y este fin de semana Fue... Eurovisión Lo mejor Y ha vuelto a ganar Suecia Una mierda Lorín Qué raro, ¿eh? No se podía saber eso Vamos a ver Lorín Es igual que esta Hombre, claro No se ha jodido Claro, si no ganas Con Flying Free Yo no sé con qué vas a ganar España ha quedado En el puesto 17 Pero eso no es lo peor Es que Portugal Quedó en el 23 Y Francia En el 16 Esto es humillante A ver, para la próxima edición Hacedme caso Si ya lo propusimos aquí Más vale lo malo conocido Chimo Bayo Por lo demás Israel quedó tercera A ver Israel No se puede ganar a todos Y Ucrania quedó sexta Lo cual implica Que un buen conflicto Te garantiza Un buen puesto en Eurovisión Bildu, haz tu magia Sociedad Telefonofobia Es el nuevo terror Que tienen algunos jóvenes A recibir o hacer llamadas Ah, vale, vale, vale Que vienen todos los gilipollas Leo Las redes sociales El WhatsApp O los videojuegos Hacen que muchos jóvenes Estén acostumbrados A una comunicación En la que pueden pensar Qué dicen Y cómo lo dicen La verdad es que sí Si algo ha traído el WhatsApp A nuestra vida Es reflexión Reflexión y calma Sobre todo los sábados A las 4 de la mañana Uy, guarrindonga A ver, periodismo de investigación Voy a comprobar Cuánto hay de cierto en esto No, 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 no No, no, no Eh, eh Se ha ido, Alicia ¿Y ahora quién apaga las luces? Porque esto ya está El programa ya está Conejo Apaga las luces Apaga las luces No vaya a ser que Que aparezca Errejón Probé muy de chaval los porros Como todo el mundo En el parque con los colegas ¡Gracias!